Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a acelerar My love has got no money, he's got his strong beliefs My love has got no power, he's got his strong beliefs My love has got no fame, he's got his strong beliefs My love has got no money, he's got his strong beliefs Want more and more, people just want more and more Freedom and love, what he's looking for Want more and more, people just want more and more Freedom and love, what he's looking for Yo no me interese, no estás cuando me vas Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos debamos ver Feed from desire, mind and senses purified Feed from desire, mind and senses purified Feed from desire, mind and senses purified Feed from desire Baby a ti lo me pongo, yo siempre te lo pongo Me siento metida, vamos a nadar de los hondos Y por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Ya no hay cinco monedos que vivan tú a mí Ya yo me interese, no estás cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos debamos ver Nananananananana ¡Suscríbete!